Cantan los pilgueros Cantan los pilgueros Cantan los pilgueros Buscando una boliga Vine a refugiarme en tu corazón amigo Para que mi sueño podrás velar Y que tus rezos me harán soñar Ya que Dios te hizo Para que tú seas ángel de mi paraíso Sabré quererte porque mi Dios Ser un rapacillo muy formal Eres la menina de este suelo portugués La que me salvó Porque comprendí que tus ojos negros Que soñé más de una vez Brillan para mí Para Pompiña, para mi Upen Vamos solitos a anaranjar Para mucho de tu querer Flor de amor Siempre pienso Dueña mía Rebajo el cielo de mi pasión Canta tu corazón Buscando un abrigo Buscando un abrigo Vine a refugiarme en tu corazón amigo Sé que mi sueño Sé que mi sueño podrá velar Y que tus rezos me harán soñar Ya que Dios te hizo Para que tú seas ángel de mi paraíso Sabré quererte porque mi Dios Ser un rapacillo muy formal No, no, no Cantan los jirgueros Las calan de Luis Señor Junto al viejo rey Lírico sabía Y tú no me dices portuguesa Si tu amor Hoy me encantará Fala Pompiña, para mi Upen Vamos solitos a anaranjar Fala mucho de tu querer Flor de amor Siempre pienso Dueña mía Rebajo el cielo de mi pasión Canta tu corazón Buscando un abrigo Vine a refugiarme en tu corazón amigo Sé que mi sueño podrá velar Y que tus rezos me harán soñar Ya que Dios te hizo Para que tú seas ángel de mi paraíso Sabré quererte porque mi Dios Ser un rapacillo muy formal Eres la menina de este suelo portuguesa La que me salvó Porque comprendí Que tus ojos negros Que soñé más de una vez Vivían para mí Fala Pompiña, para mi Upen Vamos solitos a anaranjar Fala mucho de tu querer Flor de Portugal Siempre pienso Dueña mía Rebajo el cielo de mi pasión Canta tu corazón Buscando un abrigo Vine a refugiarme en tu corazón amigo Sé que mi sueño podrá velar Y que tus rezos me harán soñar Ya que Dios te hizo Para que tú seas ángel de mi paraíso Sabré quererte porque mi Dios Ser un rapacillo muy formal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.